Nos vamos al encuentro de mi querido amigo especialista de neurología, lo había anticipado, nos visita hoy en nuestro programa con un tema que es frecuente o no, hay que tomar los recaudos necesarios, sangre en orina. Mi querido doctor Esteban Ale, ¿cómo anda? ¡Qué lindo tenerte! Muchas gracias, la verdad que a mí me encanta estar en el programa, me encanta compartir. Le decía a los chicos que acá es 4D, porque ustedes ven en la casa cómo están cocinando, pero acá sentimos el olorcito de la comida y la verdad que acá es a fula. Tenés que quedarte un día para compartir con nosotros. Bueno, espero que de eso sí tenés que ser rápido, porque te descuidas, olvidate. Sí, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, nos decías, repite por favor. Sí, el tema de hematuria, en realidad surge, la pregunta surge de la definición. Ahí está. Porque muchas personas nos preguntaron, ¿qué es cuando orino con sangre? ¿Es grave? ¿Cómo se llama esto? Bueno, hematuria es la presencia de sangre en la orina. Bien. Y como estamos viendo en la pantalla, tenemos una hematuria microscópica, que es cuando hay hasta 5 glóbulos rojos por mililitro de sangre, y esa hematuria microscópica no la podemos ver a simple vista. A través de un análisis de orina, el bioquímico con el microscopio la podrá detectar. Perfecto. Y la hematuria macroscópica, que es cuando la persona orina y ve, observa que la sangre, que la orina está roja o enrojecida, que hay sangre en la orina. Ahora, también debemos distinguir la pseudo-hematuria o la falsa hematuria, que es cuando la persona orina y ve que está roja. Cuando hablamos de falsa hematuria, ¿a qué se debería, por ejemplo? Observamos que en la orina está roja. Observamos que hemos orinado color rojo. Nos asustamos y creemos que es sangre. Correcto. Es muy frecuente. Es muy frecuente. ¿Y cuáles son las causas principales? La alimentación, por ejemplo. Es muy común que hayamos comido acá con nuestro amigo el cocinero remolachas. Y para decirte eso, la remolacha y orina roja. Roja, según la cantidad que haya comido de remolacha. Las moras también producen orina roja. O, por ejemplo, me imagino que cierta medicación también. Algunos medicamentos antibióticos como la nitrofurantoína, ¿sí? El diclofenac puede producir orinas rojas, ¿sí? Y es una pseudo-hematuria. Pero esto es ya tarea del médico descubrir si es pseudo-hematuria o una hematuria real. ¿Esto va acompañado, por ejemplo, de ardor al orinar? Puede ir acompañado de ardor, de dolor, la forma de los coágulos. Cuando la hematuria es importante, ya orientamos con coágulos, ¿sí? La forma del coágulo, si es un coágulo redondo, nos puede orientar acerca de si viene de la vejiga, por ejemplo, el sangrado. Estamos ante la presencia de un sangrado en la vía urinaria. Es algo anormal. Y en el caso de que haya hematuria, ¿sí? ¿A qué se debe? Bueno, ahí está donde el médico tiene que realizar el diagnóstico. La detección. La detección y el diagnóstico y saber por qué está produciéndose este síntoma. ¿Y cuáles serían los síntomas? Repasamos entonces, por ejemplo, para decir, bueno, a ver, esto tengo que consultar sí o sí al especialista porque es bastante raro y... Ante la presencia de una hematuria hay que consultar al especialista. ¿Sí? Puede ser que sea algo leve, algo simple de resolver o puede ser algo muy serio. ¿Sí? O sea, ante la sospecha, ante la presencia o ante un análisis de control donde en la orina aparece gran cantidad de glóbulos rojos, debo consultar al especialista. Sin duda. El especialista, con un buen interrogatorio, ¿qué forma tienen los coágulos? ¿Se acompaña de dolor, de ardor? ¿Es la primera vez que le ocurrió qué comió? Claro. ¿Se golpeó? ¿Se puede deber también, por ejemplo, a una infección urinaria? Las infecciones urinarias muchas veces se acompañan de hematuria. De hematuria. Hay una hematuria fisiológica, que es la hematuria del deportista. Por ejemplo, un maratonista, después de un evento deportivo, se hace un análisis y es muy frecuente que se encuentre sangre en la orina. ¿Sí? De un deportista. Esto es fisiológico, no es grave. ¿Sí? Bueno, hay muchísimas causas de hematuria. Hay un tratamiento con medicación, obviamente, adecuada. En base al diagnóstico vamos a realizar el tratamiento. El tratamiento. En base al diagnóstico. Excelente el tema de hoy, simple, claro y lo más importante. Siempre lo decimos y por eso esta columna, sos nuestro columnista en materia de urología, es prevenir. Es prevenir. Agarrarlo a tiempo, como decimos comúnmente. Exactamente, detectarlo a tiempo. Y de ahí, el hecho de hacerse un control, un laboratorio, por más que no sienta nada, que no me duela nada, hacerse unos análisis, porque muchas veces estas patologías se encuentran a través de los análisis. A simple vista, si hay sangre en la orina y no se debe a la alimentación, hay que recurrir inmediatamente al especialista. Al especialista. ¿Dónde lo encontramos, mi querido doctor Ale? Yo los espero en calle Valcarce, 271, los días lunes, miércoles y viernes, desde las 5 de la tarde. Y en la página www.dr.urólogo.com.ar. Valcarce 271. 2-7-1, ahí está. Los lunes, miércoles y viernes, por la tarde. Excelente especialista, mi querido doctor. Muchas gracias y siempre es un gusto estar con ustedes. Tienes ganas de ir y consultar a un médico cuando te atiende con tan buena onda, viste, para sacar un poco el miedo, viste. Sí, está bueno tener confianza. Está bueno tener confianza, es muy importante. Te espero la próxima semana. Nos vemos el miércoles que viene. Que tengas un excelente resto de jornada. Pueden hacer preguntas, pueden mandar inquietudes para que tratemos los temas acá en el programa, sí, con todo gusto. A través de nuestra fanpage, estamos con Rubén. Aquellos temas que quieran que nosotros tratemos en el programa, pueden hacerlo a través de nuestra página y nuestro Instagram. Gracias, mi querido. Excelente. Doctor Ale.